Hola, bienvenidos al canal de AgrotecnologíaTropical.com En el día de hoy vamos a hacer un video donde explicamos cómo logramos la placa de los 100.000 suscriptores Sean ustedes bienvenidos En el día de hoy estamos celebrando que por fin nos llegó la placa de los 100.000 suscriptores Esta placa tuvo un largo viaje para llegar a donde nosotros Pero al fin está aquí con nosotros Lamentamos que en este momento no esté con nosotros Nuestro socio, el ingeniero Aristides Campos Motivado a que cuando él venía con la placa Yo presentaba quebrantos de salud, era una gripe sencilla Pero por motivos de bioseguridad decidimos no hacer este video que hoy estamos haciendo En el mes de febrero de este año Alcanzamos la meta de los 100.000 suscriptores El canal entró en un proceso de revisión Y ya en el mes de marzo nos confirmaron que nuestra placa estaba aprobada Y nos la procedieron a enviar En este caso nosotros decidimos enviarla a casa de mi hermano Carlos En los Estados Unidos de Norteamérica Porque él estaba próximo a venir para acá, para Venezuela Estalló el problema de la pandemia Se suspendieron los vuelos Y esa placa quedó allá en Estados Unidos Siempre esperando a que viniera el levantamiento de las restricciones Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo Hasta que por fin decidimos mandar la placa vía courier para Venezuela Y aquí está, aquí está con nosotros Ya en estos momentos estamos cercanos a los 150.000 suscriptores Todavía no hemos llegado a esa meta Pero el canal sigue creciendo Llegó la placa y queremos celebrarla con ustedes Ya celebramos, hicimos una transmisión en directo Esperando llegar a los 100.000 suscriptores Y ahora que la placa está con nosotros Quisimos compartir con ustedes Hicimos en aquel momento un video mostrando Los youtubers que nos ayudaron a llegar a los 100.000 suscriptores Y ahorita queremos explicarles Cómo llegamos nosotros a los 100.000 suscriptores Y para eso tengo a este niño Que es un nuevo integrante de la familia Se llama Juanvi Porque es básicamente Lo que tienen que hacer ustedes como youtubers Como espectadores de youtube Y lo que tenemos que hacer nosotros como youtubers Este niño Es un perrito que está empezando a vivir Y hay que enseñarle todo Hay que enseñarle dónde hacer sus necesidades Hay que enseñarle dónde va a comer Dónde va a dormir Que no debe morder los muebles Que no debe morder la ropa En fin Todas las cosas que hay que enseñarle a un perrito Para que tenga modales Y que se porte de una manera interesante Actualmente Siempre se hablaba del algoritmo de youtube O el algoritmo todopoderoso O el algoritmo todopoderoso Eso ha migrado Y ahora eso es una inteligencia artificial La inteligencia artificial La inteligencia artificial Hay que enseñarla Al igualito como hay que enseñar a este cachorrito ¿Cómo la enseñar? Ustedes como personas que ven youtube Ustedes le enseñan a la inteligencia Que esos videos que ustedes están viendo son buenos Suscribiéndose al canal Dándole a la campanita Y poniéndole me gusta Por eso es que los youtubers insisten mucho en eso Pero otra cosa que también hacen ustedes Es ver los videos completos Mientras más tiempo ustedes estén viendo un video Le están dando instrucciones a la inteligencia artificial De que ese video es bueno De que ese video es interesante Entonces En primera instancia La responsabilidad de enseñar a la inteligencia artificial Es de ustedes Las personas Bueno yo me incluyo Porque yo también veo youtube Que ven youtube Que están viendo este tipo de videos Donde deben darle Hacer esas fases Darle Suscribirse al canal Darle a le gusta Al video Darle a la campanita Y ver el video Completo Si ustedes hacen eso La inteligencia artificial Aprende que ese tipo de videos son buenos Y crecen Si ustedes no hacen eso El video Entra en olvido Y hemos conseguido Durante todo este tiempo Que muchos videos Muy instructivos De personas Muchísimo Más preparados Que nosotros Tienen 100 200 300 500 Visualizaciones Mientras vemos videos Donde se hacen cosas Tontas Donde un tipo Este Molesta al otro Le hace cosquillas O hacen chistes malos Tienen millones De visualizaciones Suena un poco injusto Porque realmente La La visualización Debería estar En esos videos Educativos Claro Que quieren recibir Ustedes de YouTube Ustedes quieren recibir Entretenimiento Perfecto El entretenimiento Es bueno Pero también Deben ver muchos Videos Educativos Porque YouTube Tiene para enseñarles 10 mil cosas Unos videos Mejores que otros Pero todos Con el ánimo De enseñar Y ustedes Identifiquen Esos canales Que le están enseñando De esos canales Que simplemente Están buscando Venderles cosas De otros canales Que sencillamente Le están haciendo Perder su tiempo Su tiempo En redes sociales Es valioso Este Yo realmente Les puedo confesar Que cada vez Utilizo menos Las otras redes sociales Que por respeto No voy a mencionar Pero una tiene Una F grandota Este Porque sencillamente No me estaba dejando Nada de De información Y Desde que somos Más creadores De contenido Somos más celosos Del tipo de información A la cual nos exponemos Y una es Todo lo que nos pueda Enseñar Cosas Que nos enseñe A cómo mejorar Como personas En este caso Como agricultores Que es la misión Del canal de YouTube Este El cual Es conveniente Que ustedes sigan Bueno Esta placa Entonces ya saben Cómo vamos a hacer Para entrenar A la inteligencia artificial Así como este niño Que es muy inteligente Vino acompañada De esta carta De Susan Que yo nunca he podido Mencionar el apellido De esta señora Que es La CEO O sea La gran jefe De YouTube Y bueno Nos dice Que gracias O sea Que están contentos Porque hemos alcanzado La cifra De 100 mil Suscriptores ¿Verdad? Este Que no se nos suba La cabeza Y que sigamos Trabajando Porque todos ustedes Han puesto Su granito Su aporte Para que nosotros Lleguemos a donde estamos Y que nos debemos A ustedes Como público Y que Trabajemos duro Para alcanzar La próxima meta Que es de un millón De suscriptores Entonces Que suena lejos Pero que con trabajo Y perseverancia Podemos lograrlo Y en ese sentido Queremos pedirle La colaboración a ustedes Que si aún no se han suscrito A nuestro canal Se suscriban al mismo Le den a la campanita Y de esta forma Nos ayudan Y se ayudan ustedes A que nosotros Lleguemos A los Al millón De suscriptores Este ¿Por qué Se están ayudando ustedes? Porque el hecho De que existan Canales educativos Como es el caso De Agrotecnología Tropical Va a hacer Que este tipo De contenido Este disponible Para ustedes En Youtube En comparación A los videos Donde hacen Entretenimiento Sin mayor Valor Agregado ¿Ok? Entonces bueno Sin más que decir Así concluye Otro video más Del canal De Agrotecnología Tropical En esta oportunidad Agradeciéndole a Youtube Por el reconocimiento De esta placa Los invitamos A seguir viendo Otros videos De nuestro canal Y a suscribirse Al mismo Así como Darle a la campanita Para ser informados Cada vez Que subamos Un nuevo video Para ustedes También queremos Desearle Feliz Navidad Felices fiestas Y próspero Año 2021 Muchas gracias Día Dios Juan V Feliz Navidad